La moneda digital libre y descentralizada ahora se está usando hasta para pagar los recibos básicos o bien la cuenta de un restaurante. Quienes tengan inversiones en este tipo de dinero ya pueden hasta comprar casas. En Costa Rica una empresa ya vendió 15 propiedades recibiendo criptomonedas. Simplemente nosotros fijamos un valor en dólares de cada una de las propiedades, por decirles un ejemplo, 200 mil dólares. Y usted nos trae las criptomonedas que usted tiene, ya sea Bitcoin, ya sea Ethereum, ya sea Doggy, cualquiera que usted tenga. Y nosotros en el momento de la transacción se lo vamos a convertir en dólares.